Hola Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura general para ti Vamos a hacer una lectura que os aplica a todos los Libra Libra en Sol, Luna, Venus o Ascendente Vamos a ver la energía que viene para ti en estos días Libra, lo más importante Voy a sacarte primero dos cartitas de este oráculo Bueno, en la parte de atrás tenemos la carta diosa de la luna Habla de tu intuición, tus dones psíquicos ¡Guau! Libra, algo está pasando en torno a la parte emocional A ver, tienes la carta de cuarto chakra Arcángel Rafael El cuarto chakra es el chakra del corazón Todo lo relacionado con el amor, con las emociones Y fíjate la segunda carta, tormenta a la vista Esto puede ser dos cosas Por un lado puede indicarte que vienen días difíciles en torno a las relaciones afectivas Cuando digo relaciones afectivas me refiero a todas Familia, amistades, pareja Pueden venir días complicados Libra Y lo otro que puede significar también es que algo está pasando Libra en tu parte emocional Algo que tienes que mirar Algo que no debes de mirar hacia otro lado Bien, vamos a conectar con tus energías Vamos a pedir que entre los mensajes principales para ti Libra Que vayan mostrando durante la lectura lo prioritario Lo que tú debas saber O la energía principal que aparezca para Libra Bien Bueno, me dicen ya que son las dos cosas Que una cosa tiene que ver con la otra Y que una cosa lleva a la otra Te explico Me dicen que en tu parte emocional no está bien Que algo pasa Y que eso se te está reflejando con relaciones con personas ¿Vale? Bien Vamos a comenzar tu lectura Vamos a ver que más Bueno, tenemos la carta de la reina de espadas Representa los signos de aire Pueden ser Libra como tú, Géminis o Acuario La reina de espadas es una energía de tener la mente muy clara De saber perfectamente lo que quieres De saber perfectamente qué debes hacer para conseguirlo Bien Y también es una energía de hablar con mucha claridad Vamos a clarificar esa reina de espadas Vamos a ver qué más Me hablan de que viene un final Libra Con una persona Viene un final con una persona Vamos a ver ahora quién es Quién es la carta del mundo Habla de cierre de ciclos Diez de oros Y dos de espadas Vale Donde a muchos os puede afectar Ese entorno a temas familiares Bien Aquí tenemos relaciones importantes Relaciones Sobre todo indica con familia ¿Vale? Aquí hay algo Dicen que está pasando Que tú no lo ves Tú tienes como una venda a los ojos ¿No? Significa como que no ves la realidad No está viendo qué es lo que está pasando O directamente Con la reina de espadas en conjunto Te diría Aquí el problema Es como que alguien no habla claro Alguien no habla claro Libra ¿Vale? Entonces como alguien no habla claro Libra Puede estar desconcertado ¿Ven? Vale Vamos a ver ¿Qué más? También para otros puede ser el diez de oros Canalizo ahora mismo como que muchos Libra El diez de oro significa que Estáis resolviendo algún tema familiar Pero que tiene que ver con lo económico ¿Vale? Y es un tema difícil Es un tema donde viene tormenta Te lo aviso Y es un tema donde tú dices No sé qué hacer No sé qué decisión tomar También te diría que ahí está pasando algo Que no estás viendo Bueno Tienes la carta del trece oros Te habla de cooperación Caballo de copas El juicio Y la estrella Guau Guau Hay algo Libra Y te lo digo así Que por karma Va a suceder en tu vida La carta del juicio Y la carta de la estrella Juntas Habla de una situación de karma Viene una Un movimiento Un movimiento de karma Que va a suceder ¿Vale? Pero es Para poner final A esta situación ¿Te acuerdas que te dije Viene un final En tu vida? Me mostraban claramente un final Con una persona Y siento que Todo esto Tiene mucho que ver ¿Vale? Hay un karma Que puede estar ocurriendo Y entonces Es como que Bueno El karma es como que Ya pone final Esa situación También te diría Con el tres de oro Que esto puede estar pasando No solo entre Libra Y otra persona Sino entre Varias personas Por ejemplo Tres o más Bien Vamos a continuar Vamos a ver Que más Libra Vamos a sacar La última línea De esta lectura Seis de copas Esto viene de largo Algo viene de atrás La anciana de bastos Anciana de espadas Ocho de espadas Y Paje de espadas Efectivamente Lo primero que te dije Que es lo que más fuerte Sentí Es que alguien No habla claro Alguien no dice Las cosas claras Alguien habla Con muchos rodeos Y lo peor Eso no es lo peor Lo peor es Que alguien Habla Manipulando Alguien Habla A ver Esto puede ser Es que es lo que siento ¿Vale? Yo te voy a decir Directamente Lo que siento aquí Aquí hay una situación Donde alguien Trata como De acorralar Alguien Entonces Esto es familiar Sobre todo Yo siento que aquí Alguien El problema Es que Echa la culpa A la otra persona Siempre Pero fíjate Que te voy a decir más ¿Vale? Que esto puede estar pasando Entre tú y otra persona Igualmente O sea Tal vez Tú le echas la culpa A esa persona Esa persona Te la echa a ti Pero al final ¿Qué se soluciona? Absolutamente Nada Pero Uno de los dos Te vuelvo a repetir Siento que no habla claro Pero a mí me dice No habla claro Porque Tergiversa todo Manipula todo Vamos a ver Qué va a suceder Al final Porque Yo siento que aquí Va a pasar algo De verdad Para parar Toda esta situación Vamos a ver Qué va a suceder Libra Tienes la carta Tienes la carta De los amantes Bueno En algunos casos Esto puede estar pasando No solo en familia Sino Con alguna persona En torno a relación sentimental Nueve de espadas Caballo de bastos Tres de copas La rueda Siete de espadas Aquí lo tienes Una persona manipula Una persona intenta Echar la culpa al otro Siempre Una persona Pretende algo Con esa manipulación Pretende algo Tienes la carta Del paje De oros Y la reina De bastos Y yo siento Que aquí Alguien está cansado Ya Y alguien va a cortar Por lo sano Por lo cual Viene un cambio Es que siento Tal cual Alguien va a cortar Por lo sano ¿Vale? Vamos a Seguir sacando Algunas cartas más Paje de copas Anciana De copas Caballo de espadas Diez de espadas Viene un final Que alguien No se lo espera Alguna persona Alguna de las dos personas No se espera Este final ¿Vale? Porque ¿Sabes por qué? Porque yo siento Como que La otra persona Es como que Jamás esperaría Que esa persona De el paso De romper todo O sea Si eres tú La persona que pones El final Libra La otra persona Con la que Está Toda esta energía Aquí Dice Está como muy Tranquilita ¿No? Es como que Te manipulo Te tergiverso Todo Te pongo Entre la espada De la pared Porque sé Como que Puedo Ganar la batalla Mental Contigo siempre ¿No? Es como que Tú no vas a hacer Nada Como que Tú no No serías capaz Hasta que Libra Se pone en su sitio Y se acabó Y cuando tú dices Se acabó La otra persona Es como que Se le viene Todo encima Pero escúchame Una cosa Libra Te voy a decir Una cosa Esta persona Va a pedir perdón Esta persona Va A arrepentirse Esta persona Puede llorar Lo más grande Pero este final Que pone Libra Ya no hay vuelta atrás Porque tú ya Lo has planificado Lo has pensado Muchísimo Y ya no confías En esa persona Ya no confías En que Vaya A hacer Otra vez Lo mismo Es que no confías En sus cambios Dicen No confías En sus promesas Ojo Que yo me estoy Refiriendo a Libra Porque estoy En tu horóscopo Pero que eso Está pasando Entre tú Y otra persona ¿Vale? Que para otro Puede ser a la inversa Me refiero ¿Bien? Entre dos personas Entre Libra Y alguien más Alguien pone un final Alguien se cansa Y la otra persona No se lo espera Y esto va a suceder Y esto va a suceder Súper rápido De más Y así se va a quedar Así se va a quedar Esta otra persona Como diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Pues ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el karma Ha actuado Que todo tiene un límite Todo Así que Ahora bien Es verdad Es verdad Que aparece Que esto Viene más o menos Por la parte familiar En muchos casos Pero Tenéis que llevar La lectura Donde resuene Porque esto Puede pasar A muchos Libra En torno al trabajo ¿Vale? De que tú ya no aguantes más Y pegues el portazo En torno A relaciones de amor En torno A relaciones familiares Incluso En torno a amistades Podríamos llamar ¿Vale? O sea Es que Esto puede venir Por miles de sitios Pero el primer mensaje De la bola Fue Viene un final Sabéis que Los mensajes de la bola Van a lo A la clave principal ¿Vale? Sin rodeos Directamente Un final Y ahora ya Las cartas explican Todo lo demás Así que Libra Todo se acaba ya Pero de verdad Siento que esto Es positivo Así que Aquí os dejo Con la lectura Espero que Os sirva de ayuda Déjame el like Si te gustó Por favor Nos vemos Muy muy Prontito Chao